En su presentación ante la Cámara de Representantes, el Director General de Rentas expuso sobre la realidad económica de emisiones, destacando el modelo económico del Frente Renovador. La génesis está dado en el modelo económico de la renovación, un modelo de expansión, un modelo de crecimiento, los números así lo reflejan, los actores de la economía en el servicio, en el comercio, en la industria, están demostrando y ese modelo lo que permite con un equilibrio hacer sus aportes y sus ingresos con la economía real. Si nos comparamos a nivel federal, si estamos dentro del top ten, como dicen los tenistas, y no es fácil en una provincia que se tiene que seguir transformando y va a dar para más todavía. Y los números hablan de una sola visión, tienen un solo mensaje, son claros, precisos, transparentes. El que quiera darse por aludido o no interpretar esa realidad, yo creo que está mintiendo y lo que no se puede hacer en este ámbito es mentir y sobre todo al pueblo misionero. Porque los recursos se reinvierten en el pueblo. Las grandes obras de emisiones son fruto del esfuerzo de todos. Un modelo fiscal en equilibrio, expansión y crecimiento.